Recavarren y el pan. El día estaba fijado con caracteres de fuego. Un fuego que salía apresurado de la entraña del trigo y que ardía ya en el sueño de los hornos que fabricarían pan para el pueblo. Recavarren lograba llevar a feliz término un antiguo deseo suyo. Había fundado la cooperativa Obrera del Pan. El pan ahora retendría un sabor especialísimo. De sus migas nacerían pequeños mundos alegres. Y Quique ardía como un cántico. Los obreros comprendían que sus casas serían perfumadas por un pan que, pareciendo el mismo de siempre, era diverso y profundo. El aroma de las mañanas se llenaría de esta nueva fragancia singular, fragancia de cosa casi humana. No comeremos pan envenenado por los explotadores, comentaron las madres. Los niños escuchaban hablar a sus mayores sobre esta fábrica de pan y comenzaron a pensar que de sus hornos correría un río tibiecito y dorado de panecillos mejores que la miel. ¿O es que no sería pan, sino que una formidable maravilla, manjar de los verdaderos príncipes de los libros? Pasaban por delante de la casa donde la cooperativa funcionaría y la apuntaban con los dedos golosos de sorpresa. Recabarren, en mangas de camisa, andaba atento a todos los pormenores del local. Unas letras gordas rojas, como para que las diera hasta el mismo Dios, anunciaron. Cooperativa obrera del pan, pan para el pueblo. Los hornos, con sus bocazas abiertas, sonreían. Los canastos colgaban serenos. Sus cargas resultarían livianas y gratas. Los sacos de harinas blanqueaban el aire y en la noche alveaban más valiosos que talegas de plata. Recabarren las golpeaba cariñosamente. Sonaban sus panzas con dulces ruidos familiares. Las manos de Recabarren eran parientes del trigo y nada que fuera vital se asombraba con el contacto de ellas. Nuestro pan, musitaba. Los obreros le rodeaban con ternura. Una mañana de 1913 verían manos obreras amasando el pan para sus hijos sin que en su médula entrase una sombra de robo. ¡Ganarás el pan con el sudor de tu frente! Comentó un anciano mancomunado, admirando la disciplina y la limpieza, las únicas alhajas de esta casa. Recabarren cogió la frase bíblica y la compuso a su modo. Abuelo, ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Y un panadero, ganaremos el pan y lo demás. Esplendía la confianza. Recabarren visitaba a diario la futura casa del pan de los pobres. Sacudía el polvo de los mesones, metía su cabeza en los hornos, se paseaba por entre los sacos de harina. La cooperativa se echaría a andar aquel día. Banderas y sonrisas poblaron las calles de Iquique. Recabarren caminaba emocionado. Los operarios de la cooperativa, blanquitos y risueños, aguardaban en la puerta. Las letras recibían un chorro de sol. Un centro de mujeres avanzaba, vitoreando al pueblo y a su líder. Los panaderos no tardarían en llegar con sus estandartes. Y llegaron pronto. Un pan enorme, gigantesco, era aportado por un grupo. El pan que sería como el padre de los que las manos proletarias producirían para todos los barrios populares del puerto. Las gentes aplaudían. El pan monumental despedía reflejos aureos. Su corteza tostada y brillante incitaba a un hondo mordisco. Un olor conocido y querido se derramaba por encima de las cabezas. ¡Viva Recavarren! Salió de mil gargantas. Recavarren miraba complacido. Los panaderos le rodearon y de súbito le sorprendieron sacando de sus bolsillos una banderita roja que empezaron a agitar con entusiasmo. Recavarren subió a una tarima ligera. Sus ojos evocaban dos granos de luz. Compañeras y compañeros, principió, vais a comer un pan que jamás olvidaréis. Un pan que saborearán vuestros hijos como no lo hicieron antes con ninguna golosina. No es un pan extraordinario. Ha sido hecho como todos los panes del mundo. Pero este es vuestro. Manos obreras lo fabricarán. Lo compraréis vosotros sin que se lucre con vuestro estómago y lo comeréis. El aire se saturaba de humanidad. Las banderas se inclinaban. En los rostros de los panaderos llameaba el optimismo. Recavarren prosiguió. Lo comeréis, compañeros y compañeras, con la certeza de que todo os pertenece y que en la levadura hubo una misma verdadera pasión, la pasión de justicia que nos conmueve y nos reúne. La cooperativa obrera del pan es un templo nuevo. No hay hostias, sino que panes. Y este pan que estará en vuestras manos es el más vivo de los símbolos. Representa la solidaridad de la clase obrera que os nutre para que seáis fuertes y para que aplastéis al enemigo de vuestra felicidad. Los obreros cantaron. Las mujeres alzaban a sus hijos para que divisaran al hombre que obrara un milagro. Pan barato y para todos. Los niños le llamaron con sus manos puras. Recavarren abrazaba a los operarios de la cooperativa. Los hornos se prendieron. El fuego cabrilleó y fue una tempestad encadenada. Las llamas se alzaban y un color verde se dio a un color rojo y un amarillo a un morado. Recavarren entendía que del fondo del pan aparecerá la voz fecunda, el sol de los miserables. 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 La voz fecunda, el sol de los miserables.